Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo privan de la libertad a dos personas. Esto en La Paz, Baja California Sur. Las autoridades locales ya investigan la presencia de una patrulla en la escena de este secuestro. Mira aquí la información. Estas son las imágenes de la complicidad entre bandas del crimen organizado y policías de La Paz, quienes fueron involucrados en el plagio de dos personas que se encontraban hospedadas en un hotel en la capital de Baja California Sur. En la grabación de una de las cámaras de seguridad aparece el primer carro sospechoso que se estaciona en la acera frente al Hotel La Purísima. Segundos después, posteriormente se observa a una patrulla y se estaciona al lado del vehículo tipo sedán, con quienes al parecer cruzan algunas palabras. Momentos después, se estaciona el segundo carro sospechoso atrás de ellos, para después cambiarse a la acera frente al hotel. Posteriormente, pasa por segunda vez la patrulla tipo pick-up. Baja del auto una persona con un arma larga y entra al hotel. Tres minutos después, sale un grupo de personas llevando consigo a dos personas por la acera hasta que se pierden en la imagen. Luego, el auto estacionado frente al hotel abandona la escena. Segundos después, pasa por tercera ocasión la patrulla tipo pick-up. Después de esta evidencia, Tránsito Municipal ordenó separar del cargo a dos policías involucrados en estos hechos, mientras el Consejo de Honor y Justicia determina su situación jurídica final. Informó Germán Medrano Vargas. Otros hechos que también han quedado registrados por las cámaras de seguridad, son los asaltos a personas después de retirar dinero de sucursales bancarias, esto aquí en la Ciudad de México. Gracias a la intervención de la policía, se lograron algunas detenciones. Esta es la información. Durante poco más de seis meses, una banda de ladrones utilizó este auto robado que pintó como taxi y le puso placas y números falsos para seguir a personas que acababan de retirar dinero de sucursales bancarias y luego asaltarlos. Este es uno de sus robos, 25 de febrero. En este carro va un señor que recién había retirado 10 mil pesos de un banco. Junto a él pasa el falso taxi de los ladrones que venían detrás. El hombre dejó el auto dentro de una cochera, pero apenas salió, dos de los ladrones corrieron para asaltarlo. En segundos le quitan su dinero y huyen en diferentes direcciones. Y así se reportó otro asalto. Una vez más, las cámaras captan al falso taxi. Se estaciona por un momento y bajan los dos ladrones. Caminan a prisa para seguir a su víctima. Aquí se les ve haciéndose señas uno a otro hasta que se pierden de la cámara. Después regresan corriendo y observe que este de aquí ya lleva una mochila negra que acababa de robar. De nuevo huyen en el auto en el que llegaron. Y este hombre se convirtió en otra de sus víctimas. Apenas salió del banco y subió a su auto, lo siguieron en un taxi. Gracias a estas imágenes que le mostramos, las autoridades identificaron la zona en la que operaban los ladrones y el lugar donde se reunían. Fue entonces que un par de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina llegaron en motocicletas para cerrarles el paso, obligar a dos de ellos a bajar del auto y finalmente detenerlos. Jorge Alejandro Flores y los hermanos Alejandro y Roberto Carlos Brito Caldera ya habían estado presos acusados de robo. Hasta ahora, solo una persona los ha denunciado de nuevo. Informó Carlos Simón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.